Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Están bienvenidos a otro video Como ven, hoy tengo una caja y unas 5 obijas un marcador y hoy les voy a enseñar cómo hacer una cañita de perrito cachorrito y bueno, primero vamos a coger el marcador y si ustedes lo desean vamos a decorarlo si es una niña, pues corazones y si es un niño, pues muñequitos lo que ustedes quieran pueden poner su nombre pues yo voy a poner corazones aquí por afuera florecitas bueno, lo voy a dejar así bueno, vamos a coger las cobijas las cobijas y solo falta poner las cobijas bien puestecitas intentemos no no enredarnos tanto yo la voy a abrir así porque la la caja es un poquito estrechita entonces me toca medio doblir bueno, así vamos a colgarla vamos a dejar un trocito por afuera para que el perrito estemos más espaciocito y ponemos la almohadita esta es tamaño mediano y asegurarse que sea de tamaño adecuado de la caja y bueno, estos chicos espero que disfruten mucho con su perrito joder mucho con él y bueno, esto fue todo por hoy chicas espero que les vaya muy bien y los invito a que se suscriban chao 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 chao